Yo tengo el cajo, yo tengo el candado Y dentro de poca me voy a comprar ¡Piloto! 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 Corriendo, corriendo, deprisa, deprisa Voy a poca ceja repartiendo pizza ¡Piloto! ¡Piloto! Peso picado, el tubo de jabeba Y dormo por culo cuando voy por la calle ¡Piloto! ¡Piloto! Cagando leche a carajo, pacao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Cagando leche a carajo, pacao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto ¡Piloto! 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 Cagando leche a carajo, pacao Tengo los cojones inchao ¡Piloto! 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 De poca, debía comprar Mi moto, mi moto, mi moto Corriendo, corriendo, deprisa, deprisa Voy a poca ceña repartiendo pizza Mi moto, mi moto Tengo picado el tubo de café Y dando por culo cuando voy por la calle Mi moto, mi moto Cagando de chacarajo, sacao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Mi moto Andaleche a carajo, sacao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Llego las espardas La chicha, rabo Porque llevo la pizza caliente de entrada Mi moto, mi moto Mi moto No tengo carne ni segura Hoy tengo borrada la raja del pulo Mi moto, mi moto Cagando de chacarajo, sacao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto Cagando de chacarajo, sacao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto 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 Corriendo, corriendo, deprisa, deprisa Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Tengo los cojones inchao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Cagando de chacarajo, sacao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto Tengo los cojones inchao Tengo los cojones inchao Tengo los cojones inchao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Cagando de chacarajo, sacao Tengo los cojones inchao Tengo los cojones inchao Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Tengo los cojones inchao